Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la Tauel, vengo de Tefren con todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la Tauel, vengo de Tefren con todo el power Me parcho en la causa, hacer music pues esa es mi causa